Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionate por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando con los puertos, lo botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta The moment on the line that pullin the car